Diariamente están llegando entre 400, 450. Albergues de migrantes a lo largo de la frontera norte de México ya están a su capacidad. Debido a una oleada de migrantes que ha llegado antes de que expire el título 42. Tenemos familias chinas, tuvimos una familia chechena, tenemos familias rusas y tenemos familias de todo el mundo. Sí, es difícil porque ellos piden agua, comida y tal vez pues uno no tiene. Y debido a que no hay espacio en los albergues, familias migrantes se ven en la necesidad de establecerse y acampar en la calle mientras se abre espacio en algún albergue. Está hecha pues de aquí de dos cobijitas, una ramita que tenemos ahí parada y bueno los otros trapitos y con piedras. En casas abandonadas, en carros abandonados, en la calle no hay lugar donde ponerlos, incluso aquí en el campamento pero también carpas ya son insuficientes. Solo en los dos albergues de senda de vida en Reynosa la población migrante ya suma 8.500. Viven en carpas y con el desafío de programar una cita a través de la aplicación CBP One. Que nos apoye presidente porque aquí mire con cómo estamos. Tenemos hijos, tenemos familia. Tenemos familia y allá en Venezuela ahorita eso tenemos una persecución. Pero en Matamoros es otra realidad. Miles de migrantes venezolanos se han aventurado a cruzar el río grande antes del fin del título 42. Su esperanza es ser recibidos ya que tienen temor al título 8 que tiene medidas más estrictas para ellos. Oye yo quiero entrar por el puente porque yo tengo mis dos niñas y yo quiero esperar por entrar por la puerta grande como se dice. Pero si no te da la aplicación, no te da entonces ya te desespera y dice no mañana me tiro. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.